...el centro de Bariloche. Fijate que todo empieza por algo menor. Un accidente de tránsito, pero súper menor. Un toque entre dos autos, nada importante. Como empiezan muchas peleas graves en cualquier lugar del país. En la ciudad de Buenos Aires, y en la ciudad de Buenos Aires, cientos de estos casos, va a ir todos los días. Lamentables, y a veces te los presentamos. Mira, una más de relato salvaje. Esto es salvaje, realmente, porque... En medio de la pelea, uno le vacía el contenido de un matafuego en la cara al otro. Fijate que grave el ataque. Ya venían... Bueno, el toque es menor, realmente. Uno es un remis, la camioneta de Grecia es un remis. Toca de atrás al Fiat rojo. El raspón no es nada importante, pero se empiezan a pelear. Se empujan, hay un golpe. Y de repente, uno agarra el matafuego y, así como escuchaste, se lo vacía en la cara al otro. En medio de insultos, de gente que estaba allí. En pleno centro de Bariloche, ¿eh? Mirá. Mirá. La gente grita, pero no lo podés creer, ¿no? La agresión, ¿hacia dónde derivó? ¿Y los gritos de aquel que recibe la descarga del matafuego? No, obviamente, las consecuencias que eso podés traer. Defendete, escuchá. Escuchá. Defendete, le dice, ¿no? Sí. Uno que está hablando ahí de fondo. Sí. Y los gritos también, ¿no? Imaginate que te vacían esa carga, lo tóxico que es, lo que significa para la persona que recibe esa descarga. Realmente hay que estar en un estado de locura muy grande. No valía la pena el toque. A ver, tenés seguro, pasate los datos. Si querés recriminarle algo, recriminá. Te va a pagar el seguro. Listo, se terminó. Hasta el remis podés seguir trabajando porque es un raspón menor. Y termina en una situación de riesgo y además en una causa por lesiones y demás. Y violencia. Con lo cual, fíjate qué sentido tiene ninguno. Bueno, lo decimos siempre. No tiene ningún sentido llevar una cuestión al límite cuando es perfectamente solucionable. Ahí lo ves desde otro ángulo, los dos vehículos involucrados, ¿no? La de atrás es una camioneta Remix, ¿no? Una Ford. Y adelante el Fiat rojo, un auto particular. Que es tocado de atrás. Pero bueno, la típica. Frenó, el remisero tardó en reaccionar. Lo tocó de atrás. No era una situación que a priori vos puedas pensar termina en algo tan grave. Y fue grave porque tuvieron que haber internado. Tuvieron que atenderlo. Y estuvo algunas horas en observación. Con irritación en los ojos, con problemas en las vías respiratorias. Después le dieron el alto.